Mi hermana mayor que es bombera siendo mujer y aunque todo mundo lo diga Malala. Mi mamá es una mujer bien fuerte que ha pasado muchas cosas y Mary Poppins yo creo que podría ser otra mujer. Mi mejor amiga Habu me hace reír mucho y Melissa McCarthy se me hace que tiene un buen timing para eso de la comedia. Las mujeres que están maltratadas yo creo que necesitan un buen consejo para que se valoren más y las mujeres que creen que no pueden llegar más lejos de donde están. Mis dos hermanas, Mary Fer y Luisita son mi vida. Jennifer Lawrence y Meryl Streep yo creo. Yo creo que cualquier jefa que hemos tenido nos puede poner nerviosa. Ay mi abuela, mi abuela me pone nerviosa. Dos mujeres que no vemos suficiente podrían ser Shailene Woodley que ahorita ya está saliendo más y a Dakota Fanning que siento que ya no ha hecho tantas cosas y siento que le deben una nominación al Oscar o algo así. A Ferchis, otra de mis mejores amigas que vive en Miami y también me traería como a una Hillary Clinton a México o algo así. A alguna amiga perdida que tengo por ahí que nos llevábamos muy bien y a mi abuela que ya falleció también me la regresaría. ¡Gracias por ver el video!